Y bueno, ya está listo Leopoldo Ramos, que nos trae un pequeño adelanto de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosa. Don Leopoldo, buenas noches. Señoras y señores, Lucero Álvarez, muy buenas noches. Pues hoy arrancó, como ya lo informaron, este encuentro de alcaldes electos, próximas autoridades con diputados locales y el gobernador Miguel Ángel Riquelme, para ver temas de transparencia, de rendición de cuentas, del proceso de entrega-recepción que ya está en marcha o que ya debería estar en marcha en los 38 municipios. Hay recomendaciones específicas del gobernador Miguel Ángel Riquelme para los próximos alcaldes que se fijen muy bien en las letras chiquitas, les pide en el proceso de entrega-recepción para que no se vean sorprendidos con que finalmente no saben qué les van a entregar. También el titular de la Auditoría Superior del Estado, el contador público Armando Plata, con recomendaciones muy puntuales de qué se debe cuidar en este proceso. Y bueno, en este marco, ahí surge de nuevo lo que ya les comentaba nuestra audiencia la semana anterior, respecto a la posibilidad de que todos los próximos alcaldes se integren al sistema de mando único policial. Esta es una de las prioridades que ha marcado el gobernador Miguel Ángel Riquelme y en este momento, pues prácticamente están todos, excepto cuatro, que han manifestado no su rechazo tajante, no su rechazo absoluto, pero sí dudas respecto a lo que les esperaría si se incorporan al mando policial, al mando único policial. Son cuatro alcaldes electos, está el alcalde de Monclova, que es el municipio de los cuatro que están involucrados, el más, de mayor población y de más presupuesto, con el alcalde electo Mario Alberto Dávila Delgado, del Partido Acción Nacional, y los otros tres son de extracción morena. Está el alcalde electo de Frontera, Roberto Clemente Piña Amaya, la alcaldesa de Musquis, Tania Flores Guerra, y el alcalde electo de Acuña, Emilio de Hoyos Montemayor, quien por cierto, Emilio, literalmente, le valió la convocatoria, no vino, no vino a este encuentro, le pusieron una espantosa equis, y bueno, es uno de los cuatro que están diciéndole de entrada que no al sistema de mando único, veremos, hay tiempo todavía, las negociaciones están empezando, se les irá explicando seguramente de qué se trata, y pues veremos si se mantienen en esta postura, o hay flexibilización en las posturas iniciales. ¿Algo más? Por lo pronto vamos a ir. Muy bien. Deseándole a la gente que pase una excelente noche, no se olvide que mañana, aquí lo esperamos, termina la misma hora. Y disfrute la luna, la luna llena de hoy, quedó usted muy bien informado con las noticias de mañana antes de ir a dormir, por lo que hace nosotros nos despedimos, esperando que mañana nos sintonice en punto de las nueve de la noche. Por hoy, descanse y felices sueños. Chau, chau.